Dos equipos del CAR de la Libertad de Fútbol bajo la batuta del Marco Tello comenzarán a participar del torneo macro-regional Norte de Fútbol que se rezará en la ciudad de Chiclayo. Son 36 los elegidos, los cuales tratarán de poner lo mejor de cada uno para mostrarse en este torneo que forma parte del proyecto con Daniel Amet a la cabeza. Con los colegios clínicos de los colegios profesionales. Nosotros no veníamos trabajando, en el museo a trabajar, nos he entrenado a Guadalupe y también nos he entrenado a Guadalupe porque hay muchos chicos que son de esa zona, Chotén, Guadalupe, Panamá, Sontero, Ciudad de Dios, entonces como hay bastantes chicos y cuesta estar creyéndolos constantemente acá que quisiera trabajar y entonces optamos por ir a trabajar con ellos. Los equipos trujianos en las categorías 2000 y 2002 buscarán clasificar y pasar a la final que se rezará en Lima. Según Tello, es la mejor oportunidad que tienen los chicos con el fin de ser tomados en cuenta para más adelante. Mira, en principio nosotros tenemos un esquema que tenemos que presentar, que nos ha enviado la unidad técnica de memoria de la administración. Tenemos chicos que tenemos que presentar, que tenemos que presentar, que tenemos que manejar, porque a eso nos ha enviado. Entonces, pero además de ese esquema, la intensidad, el tracing, voy a intentar jugar el valor del piso, ¿no? Porque luego vamos a dejar el príncipe que tenemos un chico, que hay chicos que son muy técnicamente buenos, muy buenos, hay otros chicos que son muy rápidos, entonces vamos a intentar mostrarlo, lo tengo venido trabajando, si no va a trabajar en el valor del piso. Gracias.